Entonces, con los autores de los proyectos de citación, le damos la palabra al diputado Juan Marino. Gracias, Presidente. Bueno, primero, desde ya remarcar nuestro acuerdo en citar a que venga a dar un informe verbal, a que sea interpelada la Ministra de Capital Humano del Gobierno Nacional, Sandra Petovelo, para que dé explicaciones sobre la situación específica relacionada con el hecho de que guardaron durante todos los meses que han transcurrido desde que asumió el nuevo Gobierno Nacional alimentos en los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y todas las cuestiones vinculadas con ese asunto que son un verdadero escándalo. Soy coautor de uno de los proyectos para que venga a dar explicaciones junto con el diputado Germán Martínez, jefe de nuestro bloque de Unión por la Patria, y la diputada Monzón. Y me sumo a los argumentos que han vertido el resto de las diputadas y los diputados en relación con ese punto, y también, bueno, el dictamen que estamos firmando de autoría del diputado Manes. Ahora, también quiero hacer alusión a otro de los proyectos que está incorporado al temario de esta reunión, del cual soy autor, que es el proyecto que tramita bajo el expediente 1522, que es un proyecto que presentamos el 16 de abril de este año para solicitar un pedido de informes verbales frente a esta Cámara de Diputados de la Nación, una interpelación tanto a la Ministra Petovelo como al Ministro de Salud ruso, sobre la situación de la DATSE. Y quiero hacer hincapié en este punto, porque un escándalo no puede tapar otro escándalo. Y la situación de la DATSE es muy grave, es de extrema gravedad. Cuando nosotros presentamos este proyecto el 16 de abril, ese mismo día, asociaciones de pacientes de este país presentaron un amparo colectivo para que la justicia le ordene al Gobierno Nacional que garantice el restablecimiento pleno del funcionamiento de la DATSE. Y presentamos ese proyecto de interpelación en un contexto en el cual tomábamos conocimiento acerca del hecho de que había personas que estaban falleciendo, producto de que no estaban recibiendo la medicación, dado que se suspendió el funcionamiento de la DATSE, que es el organismo que garantiza la asistencia a personas con enfermedades graves, con enfermedades poco frecuentes, muchas de ellas en situación terminal, de extrema gravedad, que no tienen los recursos económicos para pagar medicamentos que son de alto precio y que los necesitan de forma urgente para poder seguir viviendo, para poder seguir con su vida, con sus tratamientos. Y que la DATSE, producto de decisiones administrativas de este Gobierno, los dejó de asistir. Entonces, frente al hecho de que de forma pública el Gobierno Nacional no se hacía cargo de la situación, incluso incurrían en mentiras públicas a través de su vocero diciendo que ellos seguían asistiendo a las personas que lo necesitaban con la medicación necesaria, dijimos, el Congreso de la Nación también tiene que tomar cartas en el asunto, además del Poder Judicial, y citarlos a que vengan a dar explicaciones. Bueno, pasó un tiempo desde que presentamos ese proyecto y las noticias que tenemos en relación con el punto son graves, son graves. Nosotros nos enteramos hace pocos días, porque surgió en una nota en un medio de comunicación tiempo argentino, que hubo otra persona más que falleció. Ya son siete las personas fallecidas, por lo menos que conocemos a partir de testimonios de sus familiares, que públicamente, a través de medio de comunicación, han narrado las distintas situaciones y nos han contado que han fallecido sus familiares. Uno de ellos, que es el último que nos enteramos, es Alexis Almirón, tenía 22 años, tenía cáncer linfático, falleció el 12 de marzo. Su mamá, Claudia Caballero, le dio una nota a tiempo argentino contando toda la situación y contando cómo hicieron todos los reclamos, reiteradas veces a la DATSE, para que la DATSE le garantizara la medicación a Alexis, la DATSE no lo hizo y Alexis falleció. Nosotros recibimos en esta Cámara de Diputados, lo dije ayer cuando presentamos una cuestión de privilegio, lo quiero reiterar acá porque es muy importante que lo tengamos muy presente a la hora de discutir este punto. Nosotros recibimos en esta Cámara de Diputados, en el salón de nuestro bloque, a asociaciones de pacientes, pero también a familiares, entre ellos a Eduardo Castaño, el esposo de María Teresa Troiano, lo recibimos a mediados de febrero. En ese momento María Teresa estaba en una situación muy delicada, tenía melanoma grado 4. Eduardo nos relató cómo desde que asumió el nuevo gobierno le suspendieron la atención a María Teresa, cómo él hizo todos los reclamos para que María Teresa recibiera la asistencia que necesitaba, no la recibió y María Teresa falleció esperando su medicación. Y esta situación de extrema gravedad, donde estamos hablando de personas que han muerto, me parece que corresponde que la discutamos acá. No puede ser que no le demos la importancia y la centralidad que tiene que tener. Una sociedad que no se preocupa por ayudar a las personas con enfermedades terminales, a las personas con enfermedades graves, es una sociedad que está en serios problemas. Y nosotros escuchamos al Presidente Millet diciendo que la justicia es una aberración, la justicia social es una aberración. Lo que es aberrante son las decisiones administrativas de los libertarios que llevan a la muerte de personas con enfermedades graves. Eso es aberrante. Y eso es maldad. Y eso es maldad. Y contra la maldad tenemos que estar todos juntos. Trasciende cualquier cuestión política, cualquier cuestión partidaria. No se puede tolerar. Y hubo decisiones administrativas. A principios de febrero la conocimos a través de los medios de comunicación. Resolvieron suspender el funcionamiento de la DATSE. Suspendieron el funcionamiento de la DATSE. Argumentaron que lo hacían porque estaban revisando los trámites, los circuitos administrativos, los mecanismos de compra de medicamentos. Y nos enteramos también hace poco que el Gobierno Nacional a través de Leila Giani en representación de la Ministra Petovelo inició una causa judicial en relación con la cuestión de la DATSE para que se investigaran todos esos procedimientos vinculados a la adquisición de medicamentos para el funcionamiento de la DATSE. Y en el mes de marzo, muy rápidamente después de que Giani presentó el escrito judicial, el juez Ercolini, de acuerdo con los dictámenes de los dos fiscales que intervinieron en la causa, desestimaron la denuncia de Petovelo y de Giani, diciendo que no había elementos jurídicos que fundamentasen que la justicia tuviese que tomar cartas en el asunto. Esa causa judicial que presentaron Petovelo y Giani era el argumento con el cual justificaban que tenían que suspender el funcionamiento de la DATSE. La justicia les dijo, no tienen fundamentos jurídicos. Entonces, frente a esa situación, me parece muy importante que discutamos en esta Comisión y en esta Cámara de Diputados, este pedido de interpelación para que vengan a rendir cuentas y a ser sacados de sus responsabilidades y a dar explicaciones. Porque los problemas que se iniciaron con la gestión de Petovelo sobre la DATSE, que transcurrió del 10 de diciembre al 19 de febrero, y luego que continuaron bajo la gestión del Ministerio de Salud, porque el 19 de febrero es la resolución administrativa que le transfiere la DATSE al Ministerio de Salud. Bueno, les quiero comentar también por qué es importante que lo discutamos acá y que también citemos a qué explicaciones el Ministro de Salud. La semana pasada, Estela Coronel, la mamá de Pablo Riveros, Pablo Riveros es un joven de 20 años que tiene HPN, es una enfermedad poco frecuente, que los medicamentos son muy caros, algo así de alrededor de 7 mil dólares cada uno de los frascos, que duran dos semanas aproximadamente. La mamá de Pablo denunció la semana pasada públicamente en los medios, en una situación de desesperación, que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con el amparo judicial que le ordena que a Pablo le tienen que dar su medicación. O sea, que eso sigue pasando ahora, no es que se resolvió la situación. Y por eso me parece muy importante que veamos que el riesgo de que sigamos teniendo situaciones tan graves como que hay personas enfermas que fallecen porque no reciben la medicación, puede seguir continuando si no se toma cartas en el asunto, para resolver el problema, para que la DATSE vuelva a funcionar cómo tiene que funcionar, para que los funcionarios públicos sean cargo de sus responsabilidades. Mire, Presidente, les quiero comentar por qué hace a esta cuestión y para que todos manejen la información. El 16 de abril, el mismo día que presentamos este pedido de interpelación a Petovelo y a Russo, presenté también un pedido de acceso a la información pública, regulado por la ley 27.257, que obliga a los funcionarios públicos a responder información que tiene que ver con cuestiones de orden público, de importancia frente a la población relacionadas con su gestión. E hice un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Capital Humano por todo lo referido a la DATSE del 10 de diciembre al 19 de febrero. Hice otro pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud por las cuestiones vinculadas a la DATSE desde el 19 de febrero en adelante, hasta la actualidad. Por un lado, el Ministerio de Capital Humano no me respondió. Y esto yo se lo quiero comentar para que todos lo sepan. Me pidieron una prórroga en la ley de acceso a la información pública. Figura que los funcionarios pueden hacer uso de una prórroga excepcional por otros 15 días hábiles. Tienen 15 días hábiles para responder, pueden pedir la prórroga por otros 15 días hábiles. Me responden el 8 de mayo pidiéndome la prórroga. ¿Qué me dicen cuando me piden la prórroga? Literalmente escrito por los funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Y escuchen, ¿eh? Porque es importante. Como todavía no están aprobadas y definidas las estructuras de primer y segundo nivel operativo de los ministerios, no contamos con los medios para responder y para reunir la información que usted nos solicita. 8 de mayo. Ya habían pasado 5 meses de gobierno. Y yo les estaba pidiendo una información tan sencilla que era, ¿qué hicieron con la DATSE cuando estuvo bajo su cargo? ¿Qué respondieron a los pedidos de medicación para personas con enfermedades graves? ¿Cómo resolvieron los pedidos de medicación? ¿Cómo asistieron esas personas? Dos meses y medio después de haberse desprendido la responsabilidad de la DATSE, no me podían responder qué hicieron cuando tuvieron la DATSE. Pasaron los otros 15 días hábiles de la prórroga. Silencio. Bueno, la Ley de Derechos a la Información Pública establece que pasado ese plazo y si hay silencio, se considera que denegaron injustificadamente la información pública y que entonces ya puede recurrir uno a la vía de reclamo no sólo administrativa ante la Agencia de Información Pública, sino también en sede judicial. Por eso ayer presenté un amparo judicial, para que la justicia le diga a la Ministra Petovelo que informe que hizo con la DATSE y que luego se investigue en eventuales además responsabilidades de otro orden por toda esa situación. O sea que la justicia ya tiene esto en sus manos, ya ha sido tramitado, el juzgado sorteado, el juzgado en el cual va a tramitar la causa. Y les quiero agregar también la respuesta que me dio el pedido de acceso a la información pública el Ministerio de Salud, porque ellos sí me respondieron el 28 de mayo, hace poquitos días fue la respuesta, justo en el plazo determinado por la ley, incluyendo la prórroga. Me respondieron en relación con la DATSE varias cuestiones. Naturalmente la respuesta es vaga, incurre en un montón de ambigüedades y por lo tanto también, de acuerdo con lo que establece la Ley de Información Pública, me están denegando efectivamente la información completa que solicité, lo cual habilita a continuar con la vía de reclamo. Pero de las cosas que me respondieron me parece muy interesante que las sepan todos acá. Primero me dijeron, ¿en relación con el grado de ejecución presupuestaria? Que la DATSE tenía asignado 37 mil millones de pesos del presupuesto prorrogado del 2023 y que al 28 de mayo habían ejecutado 9 mil. Hagamos el cálculo del porcentaje. Estamos a mitad de año y ejecutaron 9 sobre 37. Un nivel de subejecución presupuestaria muy grave, además considerando la inflación que hubo del 23 al 24. O sea que la subejecución presupuestaria es notoria. Segundo, les pregunté cuántos amparos judiciales había tramitando para que efectivamente garanticen la asistencia que tiene que dar la DATSE y me respondieron que había 97 amparos judiciales en curso. O sea que ellos reconocen que por lo menos 97 personas tuvieron que recurrir al amparo porque no les estaban dando respuesta. Y cuando les pregunto qué respuesta dan en cada uno de los amparos no me supieron responder o no me quisieron responder. Le pregunté cuántos casos atendieron. En la respuesta del Ministerio de Salud dice hay 513 casos ingresados en el sistema. Lo cual no responde cuántos casos les pidieron la medicación y ese 513 sobre qué universo. Estamos hablando de solicitudes, de pedidos. Ni tampoco que respondieron en los 513 casos, ni tampoco esos 513 casos en qué nivel de resolución están. Además de que responden de que los nuevos procedimientos administrativos siguen bajo el análisis y el escrutinio de los distintos organismos del Estado para determinar el nuevo protocolo de la DATSE para su funcionamiento. Bueno, en conclusión, seguimos en una situación muy grave con la DATSE. Muy grave. Entonces tenemos que discutirlo, tenemos que dar respuesta. Porque acá hay quienes defienden la libertad, todos defendemos la libertad. Bueno, ¿acaso los libertarios defienden la libertad de morirte porque no puedes recibir medicación, que no puedes pagar porque es absolutamente impagable para la gran mayoría de la población en la Argentina? Quiero creer que no. Quiero creer que no. Me parece que acá se combina la insensibilidad y la crueldad de una ministra que cuando tuvo a su cargo la DATSE resolvió suspenderla directamente, tomó una decisión administrativa que generó la muerte de personas, con un presidente de la Nación que considera que estas son externalidades que se resuelven solas y que entonces no amerita que él tome intervención en el asunto para resolver la situación y que eso está generando que se muera gente que tiene enfermedades terminales y que no recibe su medicación. Tenemos que ponerle un límite. Todo lo que estamos planteando en el terreno legislativo, en sede judicial, mediante las denuncias públicas, los testimonios públicos, tienen que contribuir a que todos los que estamos en esta Cámara de Diputados de la Nación, tengamos conciencia de la situación y tomemos cartas en el asunto. Esto no puede seguir así. Hay que poner un límite, hay que decir hasta acá llegamos. Tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades, tienen que dar explicaciones, tienen que ajustarse a lo que les indica la justicia, tienen que venir al Congreso a explicar lo que están haciendo y tienen que resolver el problema. Resuelvan el problema. La gente necesita los medicamentos, la gente necesita poder vivir, tienen obligaciones legales. Cuando asumen el Ministerio de Capital Humano, cuando absorben las funciones que tenía desarrollo social, educación, trabajo, cultura, bueno asumen todas las obligaciones legales establecidas por leyes votadas en este Congreso, por la Constitución Nacional, por tratados internacionales de derechos humanos, que están obligados a cumplir como funcionarios públicos. No porque tienen una ideología determinada acerca de que las externalidades se resuelven solas, no están obligados a cumplir con lo que les indica la Constitución y la ley vigente. Lo tienen que hacer igual. Y si no, tienen que hacer lo que les indique la justicia frente a sus incumplimientos. Y tienen que venir a este Congreso a rendir explicaciones. Entonces me parece muy importante, por lo tanto, señor Presidente, que avancemos en estas discusiones, que todos los diputados que somos parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y que hemos presentado proyectos en esta línea, le hagamos la solicitud explícita al Presidente de esa Comisión a que la convoque de inmediato para que podamos discutir los proyectos. La Comisión de Asuntos Constitucionales no puede seguir siendo una escribanía del Ejecutivo Nacional que no trate las cuestiones que hacen a los derechos constitucionales y a derechos tan sensibles como el derecho a la comida, el derecho a la salud, el derecho a la vida de las personas en este país. Tienen que venir a dar explicaciones, petobelo, ruso, y tenemos que hacer todo lo necesario para que las personas con enfermedades graves reciban su medicación y dejen de haber fallecimientos en este país, producto de las decisiones administrativas de este desgobierno. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias.